¿Qué es la diversidad de artes urbanas? 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 no había muchas cosas que ahora sí tenemos. Entonces, bueno, en vista de eso, decidimos un colectivo, o sea, entra la revolución, obviamente, entran ciertos factores de la revolución que nos entienden, porque el problema es que en muchos casos no nos entienden. Entonces, como no nos entienden, los espacios son muy reducidos. Tuvimos que esperar que los locos, greños, pelúos, o como los llames tú, entraran al poder para empezar, o al mínimo poder, o por lo menos ser amigo del poder, para poder como entrarle y empezar a reivindicar esos espacios. Por suerte, nosotros fuimos uno de esos amigos del poder que nos dieron la cancha para empezar a inventar. Y nos dieron un pequeño espacio allá en el barrio, y, bueno, o sea, el que no conoce, o que casi todos conocen el Tuna Fuerte, es un nuevo espacio que tiene casi 12 años, cumplió 10, pero tiene más. que ha sido un bastión de organizaciones, prácticamente, un sitio de encuentro, un sitio de aprendizaje, un sitio de creatividad, un sitio donde tratamos de inventar, donde tratamos de darle fuerza a todo eso que están haciendo y que está surgiendo en Venezuela y se está fortaleciendo. Entonces, el Tuna Fuerte, yo lo voy a manejar un poco desde las experiencias del Tuna, porque una de las particularidades es que, bueno, nosotros, entonces, como que nos enfocamos prácticamente en el arte urbano, nos enfocamos en esas herramientas que podían llegarle más rápido a todo aquel, que no es el común, aquel, el chamo de barrio, el chamo que no, que, o sea, ese chamo que ni siquiera, las misiones les llega, por decir algo, un chamo que no se entiende, un chamo de las esquinas, el chamo que el ocioso, el que le gusta filmar dentro de su barrio, el chamo de la moto ahora en estos momentos, el chamo que, que, bueno, que no tiene las herramientas y que la revolución no le, no termina de como comprenderlo y entregarle esa herramienta o por lo menos proponerle algo este, diferente o que él la asimile, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros venimos de ahí, nosotros vimos muchas experiencias de ese tipo, hicimos mucho arte de calle, comprendimos muchas cosas y empezamos desde el final fuerte a tratar de, primero, aterrizar en un espacio porque como somos los peludos, somos los diferentes, como somos los que, los que no, los incomprendidos, primero la comunidad, ¿cómo le entramos a una comunidad si somos los incomprendidos? Como si somos los diferentes, ¿entiendes? Yo me acuerdo que nosotros hacíamos los miércoles de rock y nosotros nos, a nosotros nos llegaban los amigos de la comunidad que por lo menos estaban ahí y nos decían que éramos los, que nosotros comíamos chivos, como no sé, quemábamos chivos, matábamos chivas, o hacíamos sacrificios y cosas así, bueno, y, y por casualidad teníamos dos chivos, ¿entiendes? Sí, entonces, porque bueno, uno de los, de los compañeros que venía del ARA le gustaba el tema de las gallinas, el chivo, sembrada y eso, y comíamos los huevos de las gallinas que salían, o sea, era una onda del pueblo que llegó ahí pero con la inocencia de, de, bueno, es así tuvimos que sacar a los chivos porque no se podía amar. Este, entonces, nos decían, nos hablaban, no nos comprendían, no nos, o sea, tratábamos que incorporar ciertos elementos de la onda urbana, de la onda, por lo menos, musical, ¿no? Porque nos desempeñábamos más que todo en el tema musical, somos músicos, nosotros veníamos y formamos y creamos ese espacio desde la plataforma de una grupación musical que se llamaba Sontizón, este, entonces, con esa banda prácticamente pudimos, al, al llegar al Estado por el medio de unos temas, por el medio de una, de, 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 misión Robinson hicimos temas promocional, Surpre, las misiones hicimos los temas, pudimos entrar dentro del Estado y el Estado Obviamente cuando Chávez dice Apóyeme a los muchachos son tíos Obviamente el Estado Como que nos ayudaba Nos decía, bueno, que necesitan Que onda Entonces bueno, con toda esa plataforma Con toda esa fuerza Que veníamos llevando Este, pudimos Desarrollar un espacio Que hasta ahora existe Que cada vez crece más Que ya no solamente se desenvuelve En el tema de lo musical Si no se desenvuelve en el tema del teatro Se desenvuelve muchísimo en el tema Bueno, los elementos del hip hop Entre lo musical El graffiti, el break dance El DJ Este Además de eso Incorporamos nuevos elementos como la La No sé, nuevos elementos, ¿por qué lo digo? Porque como la revolución es cambiante Es mutante Este Todo el tiempo Teníamos que estar cambiándola Y todo el tiempo Teníamos que estar Sintonizados al lineamiento Que nos decía El comandante Y nos decía Mira, ahora se van a llamar Núcleos endógenos Hay que hacer un núcleo Ahora las fundaciones Son de este tipo De organizaciones En el ciclo Cualquier cosa que decían Y nosotros vamos para allá O sea, estábamos como que Ra, ra Reinventándola Reinventándola Y siguiendo el lineamiento Para poder Para poder, bueno Darle fuerza A la historia, ¿no? Este Entonces Entonces En base a eso Nosotros empezamos Como a Utilizar Estos mecanismos Estas herramientas Del arte urbano Para Para poder seducir A aquel Del barrio Del chamo Que no lo seduce Ni las misiones Ni lo seduce Nada que tenga que ver Con lo aburrido Para ello Lo que no filme Para ello Lo que no haga ser El que tal El que Pascual El que Frao El Frao Como le digan Este Entonces El Nosotros tratamos Como que De utilizar Esas herramientas Para Llamarlos Para decirles Mira Es por aquí Y Empezamos Creando Algo que se llamó La escuela De hip hop Que Utilizamos Como plataforma Para Tratar De traer Al chamo Del barrio A nuestro Territorio Que es Muy difícil Muy difícil Porque nosotros Todavía No podíamos Entrar a su Territorio Obviamente Teníamos que Estar Teníamos que Conocer gente Para poder Llegar a su sitio Ellos nos podían Pasar de ciertos Sitios Estaban delimitados Es toda una historia Todos la conocemos Este Entonces Digo todo esto Porque Estas herramientas Que utilizamos De repente Para muchos No representan La identidad De nuestro país Sino que Vienen de afuera Que es cierto Que vienen de afuera Pero Nuestra diversidad Cultural Al igual que Nuestra diversidad De quienes somos Esa mixtura Del criollo Que es una mezcla Indio Negro Blanco No se puede decir Que no es Venezolano Porque somos ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que ¿Qué fue lo difícil De todo esto Para Para decir Que nosotros O ese tipo De nosotros Representaba La identidad De este país En cierto aspecto Obviamente No generalizo Porque no se puede Porque cada Cada Somos satélites ¿No? De un gran mundo Este Entonces Esa mixtura Esas diferencias Musicales Esas cosas Las utilizamos Como herramientas Para llamarlo Pero las utilizamos Como herramientas Para llamarlo Para poder Como que Aparte de seducirlo Decirle Que hay un mundo También Diferente Que hay otras cosas Que se pueden utilizar Como elementos Para crear Esa mezcla Como tú decías Campustino Rap Por ejemplo Entonces Es bien sabido Que en el barrio La música tradicional Después de San Juan Después de De muchas expresiones Culturales Que sirven En ciertos Círculos de mayo Más allá Más allá de eso Es el reggaetón Es Es la música Que no Esos Que tampoco Es nuestra Pero ya está Ya forma parte Del común Este Entonces Con todo esto Lo que quiero decir Es que Toda esa identidad Desde lo urbano Bueno y repito Este Hasta Lo Lo más tradicional Hasta lo más Contemporáneo Hasta lo más No sé Estudiado De las grandes universidades Y todo eso Representa prácticamente En esencia Representa una figura De que En el mundo Prácticamente No nos ven Como algo Como algo particular ¿No? Simplemente Nos ven Como 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 te digo Yo estaba ahorita En una ponencia Para eso Lo voy a resumir Yo estaba en una ponencia En un festival Que fui ahora La semana pasada Y fui con Pérez Pire Por ejemplo Y él Dicó una ponencia En el foro social Y él hablaba Del tema De De cómo Hollywood Ha incidido Y ha influido En la cultura De Venezuela Y tanto De Venezuela Como en el mundo O sea Y él se enfocaba A lo mejor Y cómo nos veían A nosotros El común El cualquiera De otros países Qué es lo que Representaba Venezuela Entonces Obviamente Venezuela es Mises Obviamente Venezuela es Petróleo Playa bonita Y ya O sea Eso es lo que Venezuela Si te pones a preguntar Obviamente Ahorita es diferente Ahorita es Dudamente ¿Entiendes? Ahorita es ¿Cómo se llama? Obviamente Por supuesto Chavo Entonces Eso es lo que Quiero decir Cómo Cómo nos ven Cómo Cómo definimos Nosotros eso Cómo nos Definimos Nosotros Yo creo que Sí hay que Buscarla Sí hay que Seguir en la Búsqueda De quiénes O resaltar O realzar El tema De quiénes Somos Pero bajo Su escenario Cada escenario Tiene Sus particularidades Entonces Si cada escenario Tiene sus particularidades Imagínate La diversidad Y el mundo O sea El mundo Se queda chiquito Para lo que son ¿Entiendes? Para lo que son Y lo mismo pasa Con Colombia Y lo mismo pasa Con Brasil Y lo mismo que tal Y el otro Y más Entonces Entonces Lo que quiero decir Es que La La imagen O O La búsqueda De 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 tratar De definir Cómo 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 nos Vemos Es Diversidad Es algo Es algo Que no No está Definido Que tenemos Que seguir Explotando Tenemos que Seguir Estudiando Que tenemos Que seguir Este Impulsando Dentro De la Mojiga De la De las Artes Urbanas En este caso Entonces Ya va Desde Entonces Desde este Espacio Nosotros Hemos estado Como Tratando De Impulsar Eso Eso Que llaman La Música Onder O Las Diferentes Tipos De Música Que para Nosotros O para Muchos No No La Representa Como La Música Venezolana Pero Resulta Que Tenemos Una Particularidad Y la Particularidad Es que Tenemos Algo Que se Llama La Industria La Industria La cual Nos Impone A nosotros Prácticamente Cómo Tenemos Que Vestir Cómo Tenemos Que Ser O Como No Tenemos Que Ser O sea La Industria Es tan Fuerte Es tan Fuerte Que Ya En Chorronín En San Juan Yo no Escucho Prácticamente Los tambores Que he Escuchado Hace 11 Año Escucho Una Miniteca ¿Me Entiendes? Una Miniteca En Chorronín Imagínate Imagínate Que decirte Que decirte De De Grandes Ciudades En Las Grandes Ciudades Prácticamente Es El Tema De La Tradición De De Donde Venimos De Esa Música Que Tenemos Que 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 No Podemos Perder Pues Porque Prácticamente Es La Música Que Los Que Vienen De Afuera Toman Para Que Ellos Volver No Los Imponer Es Como Un Toma y Dame Entonces Por Ejemplo Manu Chao No Es Latinoamérica Por Es Un Artista Cualquiera O Calle 13 Lo Único Que Las Diferencias Son De Qué Manera No Los Imponen Una No Los Impone Para Incruten Cernos Y Otra No No Las Imponen Para De Manera De Resistencia A Embrutecer Entonces Prácticamente Entonces Qué Es Lo Que En Venezuela Ahorita La Música Que Predomina Que Es En Colombia Como En Estados Unidos Sí Pero Miami En Otros Países Es Tan Fuerte Esta Música Que Es La Identidad De Puerto Rico Prácticamente Este Que Yo Estando En Irán Irán Escuchen Irán Fui a una Casa Donde Había Tremenda Rumba Y Estaba Sonando De Go A En Irán Entonces Imagínate O sea Que Cómo Nosotros Podemos Ver Cómo Nosotros Podemos Manejar Ese Tema De 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 La Identidad ¿No? Obviamente La Identidad De Venezuela Viene Viene Impulsándose Más Más Que Todo En Lo Urbano Yo Creo Que Bueno Aparte De Dudamel ¿No? Porque Dudamel Es El Rockstar Ya Muchacho Ya Rompió Las barreras Este En Los Ángeles Hay Un Perro Caliente Que Se Llamaba Dudamel El Tipo Brutal Este Se Lo Comió No Lo Comimos Entonces Lo que Quiero Decir Con Todo Esto Es Que La Diversidad También Como Que También No Es Otro Mecanismo Que Nos Permite Vernos Nos Permite Vernos Desde Afuera Nos Permite Verde Nos Pero No La Diversidad Con El Tema De ¿Quién Es Más Yo Pues ¿Quién Es Más Yo Yo Soy Más Yo Porque Toco Atracuatimaraca O Yo Soy Más Yo Porque Tanto Hip Pop En Un Barrio O Yo Soy Más Yo Porque Toco Rock O Yo Soy Más Yo No Somos TODOS